La marca Vivo últimamente ha hecho un excelente trabajo con sus terminales y muy pronto nos mostrará a su próximo buque insignia el Vivo X70 Pro Plus el cual se tratará de uno de los dispositivos móviles más premium dentro de la futura serie Vivo X70 destacando sobre todo por su cámara estelar que promete que será la mejor del mercado. La marca Vivo X70 Pro Plus Entre los que se incluye cuál será su SOC elegido, sus capacidades de memoria RAM, la potencia de carga rápida además de que también se había revelado hasta su diseño, un diseño muy atractivo que al parecer tendrá una cámara secundaria al igual que el Mi 11 Ultra de Xiaomi. Lo que podríamos conseguir, unas selfies impresionantes sobre su construcción, veríamos dos tipos de cristal y cuero vegano. Pero lo interesante aquí es que una nueva filtración nos ha revelado sus especificaciones más completas sobre la configuración de las cámaras del dispositivo que nos hacen pensar que estaremos ante la mejor cámara del mercado. Esta gran noticia llega desde la propia China donde se nos ha revelado que el sistema de cámara cuádruple presente en el Vivo X70 Pro Plus estará comandado por un sensor principal Samsung GN1 de 50 megapíxeles con soporte de estabilización óptica de imagen. El cual acompañará una lente ultra gran angular Sony IMX 598 de 48 megapíxeles con estabilización de micro gimbal, algo que ya se vio con su Vivo X50 Pro y que la verdad sorprendió. Por lo que con esta estabilización óptica micro gimbal, prometerá una salida de foto y video muy pero muy estable, incluso con un movimiento excesivo del teléfono, por ejemplo cuando estemos corriendo o bajando por las escaleras. Ya que nos ofrece una mejor solución al sistema tradicional de estabilización óptica de imagen, la compañía explicó que el sistema cuenta con una suspensión de doble bola que permite que el módulo gire el sensor de la imagen más o menos 3 grados, 3 veces el ángulo de la estabilización óptica tradicional. Este sistema de lente estabilizado encaja en una carcasa con un sistema adicional de dos ejes, lo que es el gimbal, que permite que la lente oscile sobre sí misma, pudiendo así permanecer fija en un punto aunque rotemos ligeramente el teléfono con la mano. Además de esto Vivo nos ha comentado que el sistema de micronubes promete ser 300 veces más eficiente que los actuales y a continuación veremos la comparación del sistema gimbal. Vivo con un sistema típico de estabilización óptica de imagen, donde claramente se nota muchísima la diferencia. También veremos una cámara de telefoto de 12 megapíxeles para retrato, con un zoom óptico de 2 aumentos y soporte de estabilización óptica de imagen. Y por último otro sensor de telefoto pero ahora de tipo periscopio de 8 megapíxeles con un zoom óptico de 5 aumentos y un zoom digital de hasta 60 aumentos, que también gozará de soporte para estabilización óptica de imagen. Además de esto revelado, la propia compañía nos ha confirmado recientemente que los teléfonos de la serie Vivo X70 serán los primeros que contarán con lentes de cristal originales provenientes de 6. Además también la marca dará el estreno del ICP Vivo V1, el cual sería el primero de la empresa para así ofrecernos de una experiencia fotográfica mejorada, algo que ya vimos con Xiaomi con su Mi 11 Ultra. Sin duda alguna pinta que este Vivo X70 Pro Plus será uno de los mejores o inclusive podrá ser el mejor móvil con la cámara del mercado, ya que se centra sobre todo en la cámara. Ya que en cuanto a sus demás características no son para nada del otro mundo, ya que supuestamente este Vivo X70 Pro Plus contaría con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, cuya resolución sería Full HD Plus y alcanzaría los 120 Hz de tasa de refresco y posiblemente un muestreo táctil de 240 Hz. Su panel además contaría con bordes laterales curvados para un acabado más premium, algo que para muchos no es bien recibido, pero para otros sí. Internamente estaría impulsado por el potente chipset Snapdragon 888, que al parecer no será el plus, el cual acompañaría de 12 GB de memoria RAM y de 256 GB de almacenamiento interno. Sobre su batería tendría una capacidad de 4.500 mAh y ofrecería soporte de carga rápida de 55 W. También será compatible con carga inalámbrica de 50 W. Finalmente algunos rumores nos indican que llegará por un precio de unos 793 euros, un precio para nada mal, pero no está confirmado del todo, por lo que lo mejor será esperar a su presentación oficial el día 9 de septiembre, para así conocer todo detalle sobre este próximo Vivo X70 Pro Plus. Con su cámara estelar, que esperemos y que sí sea realmente buena, ya que de momento muy poco se conoce de este dispositivo oficialmente, solo que destacaría en la cámara, ya que lo tiene todo para ser el mejor. Bueno amigos, este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado, pero sobre todo les haya servido mucho para conocer a este próximo Vivo X70 Pro Plus con su cámara estelar, si fue así no olviden de dejar su hermoso y suculento like, así como de suscribirse si aún no le están, para que no se pierdan de nuevo contenido, y así después no les gusta se pueden desuscribir sin problemas. Eso sería todo, yo me despido y nos vemos pronto en un próximo video. Gracias por ver el video.